Gracias. Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos junto a Luis Navarro en Lenguaje de Señas. Vamos por iniciado esta segunda jornada, este seminario, Derechos Humanos, Discapacidad y Acceso a la Justicia, Justicia en Igualdad y Equidad. Derechos para todos, para todas, que la discapacidad no sea una razón para vulnerar los derechos. Comenzaremos con nuestra mesa número 3, donde el tema será Discapacidad y Justicia. Esta mesa será moderada por la doctora Jimena Soto, de la Unidad de Derechos Humanos de la Universidad de Magallanes, donde comenzaremos con la charla magistral Discapacidad y Acceso a la Justicia, Convención de Derechos Humanos, Corte Internacional de Derechos Humanos, que estará a cargo de la abogada Paulina Bravo Guzmán. Posteriormente, hablaremos de los aspectos legales específicos, de acuerdo a tipo de discapacidad, lo que será revisado por la abogada Andrea Álvarez Vera. Es parte de la jornada para esta segunda mañana correspondiente a este seminario. Con nosotros, la doctora Jimena Soto. Buenos días a todas, todos y todes. Bueno, tengo el agrado de presentar hoy día a una mujer que ustedes ya seguramente la han visto, la han conocido. Ella es una abogada. Estoy abriendo acá mi agenda porque la voy a presentar de manera formal y después de una manera un poco más coloquial, que me parece interesante. Paulina Bravo Guzmán nos va a presentar hoy día, como tienen ustedes en el programa, como se lo indica, una charla magistral sobre discapacidad y acceso a la justicia, que tiene por nombre Es injusto, conquistamos persa y aún se nos mantiene atados al nudo gordiano. Ella, cierto, es abogada de la Corporación de Asistencia Judicial y el Senadi en un convenio. Es abogada de la Universidad de Valparaíso. Desde el año 2011, ella es ejecutora del programa de acceso a la justicia para personas con discapacidad dependientes del Ministerio de Justicia y Desarrollo Social. En 2016, ella es delegada por el Ministerio de Justicia para rendir el primer examen de Chile ante el Comité de Expertos de la ONU para el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ginebra, Suiza. Es miembra del Grupo de Estudios sobre Capacidad Jurídica de Personas con Discapacidad, coordinado por el Ministerio de Justicia. Es conferencista y consultora en Derechos Humanos de Discapacidad. Cierto, esa es la parte formal, pero hay una parte humana que a mí me parece importante destacar y que sin duda vamos a conocer hoy día cuando escuchemos a Paulina. El año 2014, ella ha venido muchas veces a Punta Arena, ella viaja habitualmente en avión con su compañero, con su fiel compañero, su perro, no sé cómo se llama, compañera, ¿cómo se llama la compañera? Holly, con Holly, ¿cierto? Gracias. Mejor todavía compañera, las mujeres la llevan. Entonces, ella ha viajado y en el 2014 ella venía a hacer, paradojalmente, ella venía a hacer un curso a profesionales sobre discriminación a personas con discapacidad y estando ella en el aeropuerto, en la línea Air Sky, no la dejan subir al avión. Ella venía como profesional de la Corporación de Asistencia Judicial Senadis, siendo abogada en el tema, y no la dejan subir al avión y finalmente ella demanda, ¿cierto?, a esta línea aérea y gana esa demanda, como sentando un precedente, ¿cierto? Allí yo la escuchaba anoche cuando la quería conocer más su historia y ella dijo algo que yo quiero con eso hacer la invitación a que nos venga a acompañar. Ella, cuando habla de este tema, ella dice lo siguiente, a mí me pareció muy interesante. Paulina Bravo Guzmán nos dice, la discriminación, eso es lo que se sufre, no la discapacidad. La discapacidad forma parte de nuestras vidas, nos rehabilitamos y somos felices, las más de las veces somos felices, pero cuando se nos discrimina, ahí sí que sufrimos. Eso nos dijo Paulina, creo que tiene toda la razón, creo que expresa un poco la lucha que ella tiene cada día y por la reivindicación y por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Paulina, te invito, por favor, a acompañarnos para poder escuchar tu presentación. Gracias. 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 Vamos a hablar un poco de Derecho, que es una materia muy divertida, ¿cierto? Alejandro Magno, lo conocen, no personalmente, porque si es así nos vamos a desmayar todos. Si alguien lo conoce personalmente, entonces esto va a fracasar porque va a ser un desmayo colectivo. Alejandro Magno, cuando decidió que iba a conquistar Persa, porque ustedes saben que Alejandro Magno siempre se proponía una conquista terminaba por conseguirlo. Se propuso conquistar Persa, pero había una frontera bastante grande y sobrenatural. Ahí, donde estaba Anatolia, había una leyenda muy fuerte, muy bien instalada en la cultura popular. Y se decía que el guerrero que lograra desatar el nudo gordiano, que era un nudo que estaba petrificado en una carreta donde otrora había bueyes, pero el nudo estaba ahí desde tiempos inmemoriales y por lo tanto el tiempo mismo lo había petrificado. Entonces decía la leyenda popular, el que logre desatar el nudo gordiano, entonces ese guerrero va a conquistar Persa. Y luego muchos guerreros lo intentaron, sin embargo, nunca alguien lo logró. Y lo intentaban un rato, como no resultaba, igual iban, intentaban conquistar Persa, pero finalmente fracasaban en su industria. Vino Alejandro Magno y lo intentó también, sin embargo, tampoco pudo desatar el nudo gordiano. Y dijo él entonces, como era un hombre obstinado, hijo, nada más y nada menos que Filipo de Macedonia, cuyo crimen aún no se resuelve, aún cuando la investigación estuvo a cargo de Aristóteles, dijo, lo mismo da cortarlo que desatarlo. Y pidió su espada y lo cortó. Partió a la conquista. ¿Y qué pasó? Alejandro Magno conquistó Persa. Esto, esta historia que les acabo de contar, me gustaría que la guardaran por un rato en sus memorias hasta el final de esta presentación. Porque ahora vamos a hablar, esto era para que más o menos quedara claro porque el título de mi presentación es injusto, conquistamos Persa y aún se nos mantiene atados al nudo gordiano. Eso lo vamos a reservar para el final. Porque ahora vamos a ir a otro lugar. Siempre he pensado que una de las barreras grandes que obstaculiza el que nosotros como sociedad tengamos un insistente rechazo hacia la diversidad del tipo que sea es por una parte el miedo a la diferencia y por otra parte muy importante la falta de creatividad. La creatividad es un músculo espiritual que debe ser ejercitado. Si no lo ejercitamos, entonces se nos va a poner rígido y nos va a impedir crear. Y el ser humano en sí mismo es un ente creador. Si no, revisemos entonces la historia de la humanidad, cómo se han ido inventando cosas desde la rueda en adelante. Somos entes creativos. ¿Qué nos pasa que a veces dejamos que se adormezca la creatividad? Entonces, como somos sujetos creativos, vamos a ir a ver qué es lo que pasa con un soldado rosado. El soldado rosado vivía en una estantería. Veía al soldado rosado como todos los demás que habitaban esa juguetería se iban. Con los niños contentos, que querían llevárselos. Y él estaba ahí, transcurría el tiempo y observaba cómo los demás eran felices y cómo cada vez él era más triste. Porque los niños no lo querían. Y era obvio, no lo querían porque era rosado. Y el rosado es el color de las bailarinas. Pero las niñas tampoco lo querían porque tenía una metralleta. Y las metralletas son propias de los hombres. Entonces, este soldado estaba muy enojado. Y cuando los soldados rosados se enojan, ¿saben ustedes qué pasa cuando un soldado rosado se enoja? ¿Saben? El soldado rosado llora. Llora mucho y se desespera. Le da mucha pena, le da mucha rabia. Y le da mucha rabia con él también porque no comprende. Porque si solo es un soldado rosado, ¿por qué nadie lo quiere? ¿Por qué nadie quiere jugar con él? De pronto el soldado rosado observó que en una de las estanterías había un flamenco que también era rosado. Y se puso muy contento porque se sintió no ser el único de color rosado. Y ocurre que las niñas y los niños estaban muy contentos con ese flamenco. Y pasaron muchos flamencos rosados. Y el soldado rosado seguía ahí. Entonces, se enojó más. Y como se enojó más, lloraba más. De mucha pena. Y decía, pero si ese flamenco es rosado igual que yo, ¿por qué los niños y las niñas lo quieren a él? Y a mí no me quieren. Si es rosado como yo. Lamentablemente, al final de esta historia, el soldado rosado se mantuvo ahí, en esa estantería. Y los juguetes siguieron circulando, siguieron renovándose, pero el soldado rosado permaneció ahí porque ni las niñas ni los niños querían jugar con él cuando lo que él quería era participar, jugar con ellos. Hubo una historia hace poco tiempo atrás, un poco más de una década, donde muchos soldados rosados, que eran muy diferentes al resto de la humanidad, parece, porque fueron olvidados. Porque pese a que hubo una declaración universal de derechos humanos hace muchas décadas, y después del gran genocidio, que se transformó en el ícono del exterminio, de la barbarie de los seres humanos contra otros seres humanos, se reconoció ahí que todas las personas eran iguales, en dignidad y derechos. Y el mundo comenzó a cambiar. Sin embargo, algunos seres humanos seguían marginados. Y a esos seres humanos no se les daba el trato que se les daba a otros seres humanos, reconociendo su dignidad y la titularidad de todos sus derechos. Pasaron muchas décadas, y a este grupo de seres humanos, que no eran pocos, 650 millones en el año 2006, el 10% de la población mundial, al año 2006 ya habían transcurrido varias décadas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero a este grupo de seres humanos, muy parecidos al soldado rosado, se les seguía denominando, como bien lo decía la doctora Ocarina Palma ayer, en un intenso recorrido por las desgracias a las que las personas con discapacidad hemos sido sometidas a lo largo de la historia, se les denominaba inválidos, minusválidos, pese a que el lenguaje había construido una realidad distinta, porque la época de la Revolución Industrial, donde se habían acuñado estos conceptos ya había pasado hace mucho tiempo, pero estos seres humanos se mantenían confinados en un lenguaje anacrónico y poco digno. Entonces, en algún momento, todos estos soldados rosados decidieron unirse, en la época en que aún el Internet no estaba tan desarrollado, por lo tanto la unión fue un poco compleja, y de pronto esta unión fue creciendo mucho, fue creciendo mucho hasta que logramos una conexión entre la sociedad civil de las personas con discapacidad de muchos países del mundo, y estábamos de acuerdo en una cosa, íbamos a exigir al mundo, primero que se nos reconociera en forma expresa nuestra calidad de personas, porque ya habían pasado muchos años, desde la Carta Magna de los Derechos Humanos, y a este grupo, también humano, se les seguía cosificando, y se les seguía invisibilizando, y se les seguía tratando como cosas, en lugar de tratarles como personas, porque los objetos de derecho no son otra cosa que objetos, objetos, y nosotros somos personas. Fue un trabajo hermoso, muy agitado, viéndolo en perspectiva, pasaron muchos años, había muchos idiomas en el debate, había miles de ideas en el debate, y se logró una construcción teórica, filosófica, jurídica, que se terminó materializando en un golpe fuerte a la Organización de las Naciones Unidas, quien, en el mes de diciembre del año 2006, aprobó, por su Asamblea General, el primer Pacto de Derechos Humanos del siglo XXI, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un Pacto de Derechos Humanos un poco distinto en su génesis a los otros Pactos de Derechos Humanos, que también son conquistas sociales, porque somos los seres humanos los que reclamamos respeto a nuestra dignidad humana, y somos nosotros los que catapultamos estas ideas para que se cristalicen en derechos, y en este caso particular de los pactos internacionales a los que me estoy refiriendo y a los que nos hemos referido estos dos maravillosos días, en derechos humanos, se cristalizan en derechos humanos. El trabajo fue muy bonito y tan incomprensible era para los representantes de los estados, porque los pactos de derechos humanos lo hacen los representantes de los estados. Nosotros es bien difícil que conozcamos cuál fue el trabajo en terreno que se hizo cada vez que los estados se pusieron de acuerdo para celebrar un pacto internacional sobre derechos humanos. En este pacto que hoy nos ocupa, pudimos nosotros palpar el recorrido de su sangre, cómo palpitaba la creación de ese primer pacto de derechos humanos del siglo XXI, cómo las ideas fluían en distintos idiomas, con distintas pasiones, pero con un solo acuerdo. Somos iguales en dignidad y derecho a todas las demás personas. Y ahí en las Naciones Unidas hay distintas salas de trabajo donde se estaba acordando este pacto, justamente en las salas del lado estaban los representantes de los distintos estados, pero de la sociedad civil, en colaboración directa con los representantes de los estados, incluso para la redacción de este pacto de derechos humanos. Nosotros teníamos ahí también nuestra propia representante, que hoy día tiene un cargo muy importante a nivel internacional, que es la Soledad Cisterna, María Soledad Cisterna, que fue presidenta del Comité de Expertos de esta convención hasta hace muy poquito, hasta la fecha en que Chile tuvo que rendir su primer examen en el año 2016 y donde esta abogada tuve el privilegio y el honor de haber participado como delegada del Ministerio de Justicia para ser examinada en los artículos 12 y 13 de esta convención relativos a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y castrada hasta el día de hoy por el Estado de Chile. Y también di examen sobre el artículo 13 del que hemos hablado entre ayer y hoy sobre acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y ahí la Soledad se tuvo que inhabilitar porque siendo ella la presidenta de ese importante Comité de Expertos no podía asumir la observación del examen de Chile. Pero esto se los cuento porque eso fue hace muy poquito tiempo y la Soledad hoy día está representándonos a nosotros a nivel internacional. Esto tiene música en vivo. Bueno, así se construyó ese primer pacto de derechos humanos. Así se construyó. Y uno de los derechos más importantes que recuerdo haber discutido y luego se consagró también como un derecho fundamental fue el de la participación. De la participación. ¿Cuál es el pilar que sostiene ese pacto de derechos humanos? Nada sobre nosotros sin nosotros. Usted no puede adoptar medidas, políticas, planes, conceptos relativos a la discapacidad sin antes consultar al colectivo y la sociedad civil de las personas con discapacidad. Esto es muy importante porque se marca un paradigma distinto. Ya lo vimos ayer, pasamos del paradigma biomédico, médico rehabilitador, a un paradigma social con enfoque de derechos humanos. No es lo mismo ser sujeto de asistencia a ser sujeto de derecho. Sujetos de derechos somos todos. Somos todas las personas. Cuando éramos sujetos de asistencia eran ustedes los que no presentaban ninguna discapacidad quienes asumían la titularidad de nuestros derechos. Y eso era injusto, ¿no? Entonces ahora, con esta conquista tremenda que nosotros hicimos como colectivo universal de personas con discapacidad equiparamos nuestra condición humana a la vuestra. Así fueron las cosas. Y esto lo comparo yo con la conquista que Alejandro Magno hizo de persa. Pero Alejandro Magno cortó el nudo gordiano. No lo desató. Nosotros, en cambio, durante muchas décadas, porque en esto, en esto ha participado mucha gente desde mucho, mucho tiempo atrás, desatamos el nudo gordiano. No lo cortamos. Lo desatamos con todo lo que ello implica. Desatamos un nudo petrificado para abrirnos espacio para que la sociedad nos reconociera iguales y dignos como seres humanos. Sin embargo, después de esta tremenda felicidad, dice la convención, lo dice expresamente, que nosotros somos personas. Lo dice en forma expresa. Y no porque se le haya ocurrido a los representantes del concierto de las naciones que se reúnen en la ONU. No. Eso fue una decisión nuestra. Porque se respetó siempre el principio. Nada sobre nosotros sin nosotros. Nosotros queríamos que el resto del mundo supiera que nosotros también éramos personas. Y así quedó plasmado en este pacto de derechos humanos. Y en Chile, Chile siempre suscribe los pactos de derechos humanos. Nos lo decía ayer el profesor que dictó una brillante clase magistral en esta materia. Suscribimos muchos pactos de derechos humanos. Y no solamente suscribimos los pactos, también los protocolos facultativos. Y por lo tanto, nos transformamos en un obligado ante la comunidad internacional para dar cumplimiento íntegro y cabal a ese compromiso que hemos hecho. Chile suscribió ambos instrumentos y por lo tanto se obliga. Y por esa razón es que yo, junto con otros funcionarios públicos, viajamos hasta Ginebra para en el Pale Wilson declarar las respuestas formuladas por el Comité de Expertos respecto de la situación que en Chile tiene el cumplimiento de este pacto internacional. se materializó en Chile a través de la ley 20.422 que también vuelve a reiterar que las personas con discapacidad somos eso, personas. Que la discapacidad es una condición humana. Que el derecho a la participación es legítimo y obligatoriamente respetable por todo el resto de la sociedad. Y ocurre que pese a estas tremendas conquistas sociales, políticas y jurídicas algo ha pasado. Algo ha pasado. Porque podemos distinguir aquí dos estados del arte. Uno, el normativo, teórico, jurídico, donde nos dice efectivamente estas personas están equiparadas al resto de las personas. Tienen todos sus derechos consagrados en un instrumento internacional que así lo declara de forma manifiesta. Tenemos una ley en Chile sobre inclusión social e igualdad de oportunidades de personas con discapacidad. Tenemos un catálogo de cuerpos normativos que establecen como hipótesis de discriminación también la discapacidad aun cuando la mal denominada ley Samudio la hace asimilable a la enfermedad. Situación que fue observada por el comité de expertos de las Naciones Unidas y a lo que Chile se comprometió a dar solución que todavía no lo hace por supuesto pero ya sabemos que la puntualidad chilena es distinta a la puntualidad del resto del mundo. Entonces gracias.